Música Buenos días, hoy es, hoy es, ¡viernes! Música Max, ay mi niño mozo, ay mi niño mozo Música Max, parece un gatito, te quieras entrar Música Música Buenas tardes, aquí andamos hoy, apenas les saludo, hoy es sabadito, son las, van a ser las 3 de la tarde, aquí les saludo. Espero y estén bien y se estén pasando un feliz fin de semana, con su familia y todo. Así que, buen día. Y aquí andamos. Pues miren, ahorita vinimos aquí a... Alos, ¿por qué va a salir mi hija de trabajar? Ay no, tengo un sueño, ay qué huevón. No me gusta desvelarme porque eso pasa, porque me desvelo, pero siempre me levanto a la misma hora. Así me acuesto a las 4 o 5 de la mañana, a las 7 y media, 8 ya estoy despierta a la hora que me acueste. Y me, no me gusta porque todo el día andamos después con una flojera de que cuando me pega el sueño. Pero pues, no se me quita la maña. Y anoche no, no me acosté tan pasando desde la... Ay, qué sueño. A las 3 y media nos... A las 3 y media me parece que llegamos a la casa. Y... Pero ahora me levanto bien temprano. Me levanto a las... 7 y media, 8. Y así ando toda huevonada todo el día, por eso no me gusta. Ajá. Por eso no me gusta y... Ahora no traje a mi... Greñudo. Lo dejé. Se quedó enojado. Cuando llegamos... Les digo que se queda enojado porque cuando llegamos a... Casi nos quiere comer, se nos deja ir así, ladro y ladro y ladro. Pero no me lo traje porque... Si ahorita pasamos a comprar algo para comer... Lo tenemos que dejar en el carro... Pero ahorita pues no podemos dejarlo... No me gusta dejarlo como... A él solo con el carro... Prendido. Me gusta dejarlo con el carro prendido a él solito. Cuando viene una de las... De las chiquillas... Pues sí lo dejo. O mi esposo... Se quedan en el carro y yo me meto a la tienda o algo así. Ahorita nomás tenemos yo y Stephanie... Si nos bajamos... Este... No me gusta dejarlo él solo y tampoco se puede quedar... No puedo laquear el carro con él adentro porque pues se me ahoga. Ahorita está el sol bien caliente. Ahorita está bien caliente. Ahora estamos a... A cien. Me parece que estamos como a cien grados. Por eso pues no lo puedo dejar ni aquí. Y aunque le bajen las ventanas no lo puedo dejar. Y con el aire tampoco porque... Dice mi hija... Dice... Ay mamá... Porque luego te roban... Luego se roban el carro da... Pues con... Prendido dejaron... Le digo no... Le digo a mi... El que me importa es mi niño... Le digo mi peludo... Le digo a mi... El carro lo de menos... Le digo a mi... Lo que me importa me vayan a robar a mi... Se lleven a mi peludito... De menos lo bajaran... Pero como... Y le da risa... Dice... Ay mamá... Le digo sí... Le digo sí... A mi me importa más mi... Mi niño... Ay... Dice... Ay mamá... Le digo sí... Estaba viendo aquí... Miren las plantas... Que bonitas están aquí en la usina... Déjenlas... Seguir... Me vieron... También bonitas... Bien bonitas las flores... Pues ya les digo... Y aquí todavía ando con esta tos de... Con esta tos de... De perro... Como dicen... Es una tos de perro... Pero yo no sé... Si estoy así de cachetona... Pero yo me siento... Como que traigo de mi muela hinchada... Este cachete... De aquí... Yo siento... Pero yo... Así estoy de... De cachetona... Verdad... Pero... Miren la papadota... Ay no... Me voy a hacer una... Me voy a hacer una cirugía así... Así... No se creen... Yo soy muy miedosa para todo eso... Le digo... Ay no... Nomás para entrar a quirófano... Uff... 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 Y... Y del... No es la pendis... Del... Ay no me acuerdo como se llama... De lo que me operaron... De la... Ay no... No me acuerdo... No me acuerdo... Pero... Pero si... Pero que yo no... No... Como que... Ay no... Tantas que entran ahí... No... Así que... Así... Mejor... Cachetoncita... Cachetoncita... Me quedo... Ay... Ya les digo... Así que... Dele mi muela... Y... Dele todo esto... Así de... Digo que siento como que... Hasta hinchada de aquí... Pero no... Ya es lo cacheto... Normal... Ay pues bueno... Ya no las aburro con mi plática... Así que... A ver al rato que hacemos... O que... A ver que... Que les enseño o algo... Y... Nos vemos al rato... A ver que pasa... Y si no... Pues mañana les grabo... Mañana que es el día del... Papá... Mañana que es el día del papá... Y vamos a festejarlo... Así que... Bye... 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 Buenos días... Hoy es... Domingo... Día del padre... Así que... Feliz día... A todos los padres... En especial... A mi padre... Que... Todavía lo tengo... Y que... Quiero que sepa... Que lo amo mucho... Y que... Ha sido el mejor... Ha sido es... Y seguiré siendo... Siempre el mejor... Papá del mundo... Y que... Lo amo... Y lo extraño... Y... Gracias por estar... Siempre ahí... Conmigo... Y por... Darme todo... En la vida... Así que... Feliz día del padre... A todos... Pues miren... Aquí les voy a enseñar... Que mis hijas... Ya están listas... Para darles el regalo... A su papá... Y a su hermano... Déjenles enseño... Miren... Aquí ya tienen... Sus regalos... Ellas bien... O esto... Siren... Hombre sí... Para eso se pintan... Miren... 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 Aquí andamos... Que ya... Preparé... Todo lo de... Lo que voy a llevar... Oh... No les había dicho... Les voy a platicar... Que vamos a celebrar... El día del papá... Ya con mi comadre... Y... Vamos a hacer... Tortas ahogadas... Entonces a mí me tocó hacer todo lo que es el chile, la salsa, el picar el col, la cebolla en vinagre, sí, en vinagre, el limón, la cebolla cocida, cortida. Y ahorita les voy a enseñar que ya lo hice, miren. Miren, este es el chilito, está pero picosísimo. Aquí está la salsita también, ya está lista, este es puro jitomate. Y este es puro chile de árbol. Y acá, ya que tengo ya el colecito picado, miren ya, lavadito, con agüita. Acá tengo ya la cebollita, curtida, miren. Bien sabrosa, así que allá les grabo cuando, cuando hagamos las tortitas, ok, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso, suscríbete! ¡También hizo los japachiles, bien señora! ¡Am Athena! y yo hice reiteraciónламada. ¡Gracias! 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 ¡Tarán! Pues miren, así está mi yarda. Así quedaron los foquitos que puse. Miren, hasta ahí completé, pero está toda la barda la puse. Todo así al dedero, no quise ponerle hasta allá. y así está miren y así quedó ahí así quedó aquí en mi aquí en el tejabancito mis poquitos miren miren en el en esta padea yo hice ese esa repisa yo la hice tenía esas maderitas y con este mecate yo lo hice y aquí puse este elefantito la bocina con la que oímos música acá afuera ese cuadrito la maceta esa bicicleta y así se ven miren así de este lado está la mesa con la mesa con las banquitas y aquí en la mesa puse está esta canastita con este que compré en Hobby Lobby costaba 40 dólares pero la gané en especial por 9.99 está bien bonito miren y así se ve así se ve y aquí enfrente puse esa repisita enfrente de aquí de la mesita si puse esa repisita miren y así se ve y pues aquí tengo mi asador mi asador el asador y aquí puse esos adornos esas dos dos macetitas a los lados y puse aquí esa tablita que esa tablita que había comprado pero no había donde ponerla y pues dije pues aquí es y ahí le colgué pues cuando asa mi esposo la carne y eso pues ahí le colgué las palitas y todo eso que se ocupa y así quedó así miren así se ve aquí está en el que en el frío hacemos lumbrada para quemar bombones y todo bombones y pues para hacer fuego para calentarlo y aquí está esta mesita donde es donde ponemos todo como cuando sacamos la carne las cosas que vamos a hacer en el asador ahí y aquí está un destapador que mi hijo le trajo a mi esposo cuando trabajaba ya en Florida y aquí lo puse y acá puse esas flores que había comprado el año pasado me parece en en la Hobby Lobby ahora las puse aquí en la de esta en la en la barda ahí puse esa maceta con esas flores con esas yerbitas que había comprado si se acuerdan en una yarda que les enseñe así y allá puse otra maceta que tenía ahí la colgué y aquí en los postes puse este colgué las ramitas que las ramitas que que había comprado si se acuerdan en una yarda que venían muchas ahí están miren otro poste y en este puse esa coronita puse esa corona y ese para colgar pues una bolsa o algo como bolsa de la basura o algo para colgarla ahí o cualquier cosa que queramos colgar y en este otro poste también puse puse también otra 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 espiguita de de esa y así las puse miren así se ven y aquí esa es la cortina que puse ahí así y ya aquí dando vuelta es la repisa y eso que les enseñé miren de acá miren así se mira chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.